Buenas, buenas, aquí en Estación Polo Norte, Cuerra David, en la Lima Romeo Chalibrago Unidad 19. Hoy voy a enseñaros por aquí cómo soldar un PL, yo creo que es la mejor forma que conozco para que quede bien amarrado, sobre todo la malla, a lo que es la malla del conector. Aquí se ve el conector, como yo, una rosquita por dentro. Normalmente lo que solemos hacer es echar la malla hacia atrás y enroscarla de tal forma que esto gira, con el tiempo la malla se va oxidando. Y bueno, yo lo voy a hacer de esta otra forma. Voy a desenroscar por un lateral pelito a los pelillos estos que tiene la malla, de tal forma que nos quede la malla, pues ahora lo vais a ver. Un saludo por ahí a todos los compañeros y espero que este vídeo sea de utilidad. Bueno, ahora tenemos aquí la malla ya desprezada. Y el vivo, perdón, el vivo lo tenemos por ahí, en su dieléctrico. Esta es una de las formas, yo creo que son más sencillas de hacer, menos problemas dan a la hora de, luego de, cuando van malos contactos y mejor amarrado queda. Vamos a cortar el vivo, yo uso este pelacable, es que me viene al pelo, pues más o menos esto va a entrar hasta aquí, la malla entra hasta aquí, así que vamos a cortar, pues medio centímetro. Ya está, ya tenemos el vivo al aire. Yo vamos a darle un toque de estaño, tanto a la masa, a la malla, como al vivo. Vamos a empezar por el vivo, vamos a poner el soldador aquí encima de la mesa, a ver si se ve bien. Le damos un toque de estaño, yo empiezo siempre por aquí, porque, y luego voy reduciendo hasta el final. Esto es para evitar que ningún pelillo se deshaga y luego a la hora de soldarlo al conector se suele mejor. Y con la malla vamos a hacer lo mismo. Empiezo yo siempre por el extremo final, para que no caliente mucho el cobre y se pueda derretir el, 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 el este, el, la cobertura del vivo. Le damos bien de, le damos bien de estaño, incluso si queda un poquito gordito, pues mejor. Y ya lo tenemos ahí estañado, como se ve. Bueno, esto es muy importante, que muchas veces atrás se nos olvida. Meter el, 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 el cierre. Que le, tenemos un extremo hecho y se nos olvida meter el cierre. Bueno, aquí ha quedado la malla soldada, el vivo también. Y ahora lo que se trata, pues nada, es meter el, el vivo por agujerito. Y enroscar la malla hasta que dé el tope. Enroscamos la malla. Esto como, esto va a presión casi. Esto una vez que soldemos el vivo, esto no hay quien lo mueva. Se puede trenzar, a lo mejor se puede dar un pellizquito así al cable. Pero bueno, no tiene importancia ninguna. Y es una vez que llega el vivo ya, esto ya está al final finiquitado. Soldamos la punta del vivo al PL. Vamos a quitarle estaño al soldador. Soldamos la punta del vivo al PL. A ver, porque esto sin, con una mano solo es difícil. Vamos a ver. Vamos a ver como lo hacemos. Estoy un poco torpeado ahí. Vamos a ver, vamos a poner un trocito de estaño así. Y vamos a darle un punto de soldadura ahí, que quede bien, bien soldado. Que agarre la conexión. Vale, yo creo que es suficiente. A ver como queda la punta. Cortamos el sobrante de cobre. Y el sobrante de malla. Con mucho cuidado no pilla el cable. Bueno, aquí puede quedar un trocito, como veis, que no, 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 ni hace nada, ni deja de hacer. Bueno, pues ya está soldado. Con cuidado que esto quema. Ahora vamos a medir la continuidad. Para que no haya falsos contactos. Pero vamos, yo os aseguro de que esto está funcionando perfectamente. Vamos a ver, aquí. Demos continuidad. Y en vivo y en la masa no hay ni continuidad. Como podéis ver, esto queda totalmente que no hay quien lo mueva. O sea, esto ya lo puedes girar todo lo que quieras. Que no, el repel enor, con el tiempo, ni se va a oxidar ni nada. Así que eso es todo por hoy. La lima de Romeo al Chalibrao, unidad 19, por el norte de David. Os deseo un feliz día.